Es que te extraño, cuando no tengo tus manos Se esfuma el calor de tu boca de mi cálido verano Suena extraño, mis intenciones se van en vano Calmar la soledad conmigo, entiende, ese es mi regalo Para eso estamos, para hacernos compañía de bajos Para recorrer la vida mientras me reducen tus labios Es ilógico mi poesía, sigue por Santiago Tus pilladas hasta que te encuentran y llenan de aragos Eres la flor que vi salir del pavimento Tomo asiento para contemplar como rosas el viento Es cierto que soy el hombre que disfruta de tus vientos Pero lamentablemente no estás en este aposento Te extraño como si te conociera mucho tiempo Pero por mucho tiempo te quiero conocer con tus defectos Quiero inundarme en tu mirada y por cierto Te arregalo esta canción como muestra de lo que siento Es que te extraño, no te puedo dejar de pensar Y me hace daño, pero el que no te encuentras acá Te persigo donde quiera que estés El mejor hombre para ti soy, te invito a mi mujer Es que te extraño, no te puedo dejar de pensar Y me hace daño, pero el que no te encuentras acá Te persigo donde quiera que estés El mejor hombre para ti soy, te invito a mi mujer Que culpa tengo yo de lo que hizo otro Mira mi rostro y verás dentro de mis ojos tu universo Toma mi mano, te invito a un sueño despierto Quitaré tu aliento con talento en un mundo perfecto Quiero tu mirada junto a mi rostro en las mañanas Que seas mi fiel compañera de grandes batallas Que seas la mujer que siempre me acompaña Quítame esa pena y verás como sanaré tus llagas Que tal si nos olvidamos del pasado Pasado es algo que no vuelve, por eso no te haré daño Te haré sentir mejor con el pasar de los años Lucha a mi lado, vamos hasta que juntos nos extingamos ¿Tienes miedo? Yo también, pero no quiero dejar pasar La oportunidad que nos da la vida una vez más Que te extraño, si demasiado la verdad Por eso quise dejar atrás la página y contigo estar Es que te extraño, no te puedo dejar de pensar Y me hace daño, porque el que no te encuentras acá Te persigo donde quiera que estés El mejor hombre para ti, soy David o mi mujer Es que te extraño, no te puedo dejar de pensar Y me hace daño, porque el que no te encuentras acá Te persigo donde quiera que estés El mejor hombre para ti, soy David o mi mujer Y esto salió En la oscuridad de mi pieza, ¿no? Solo extrañándote Solo extrañándote Cada maldito día Renacer Pero ya got the O